¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La luna venga, me digo que ya la vela encendía Una la sacan de noche, ya pero la prenden de día Y apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Timan, la pobre fija, me voy a meter a la guardia Uno coge la pistola y otro metella por laина Y apágame la vela, María 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 ¡Sí! ¡Maria! ¡Cómo lo vamos, amarita! ¡Bien bonito! ¡Maria! 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 ¡Y desde Manta, el Combo de Dabrín! ¡Ok, ok, 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 ok! Llegó el momento de saludar a la pareja más celeste de la noche Con la mano arriba, levanté la mano, sudando la palma, suene ¡Sá, sá, 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 sá! ¿Dónde están los huyeciosos? Ahí están, un abrazo chévere Para el pana que está dandole vuelta ese trago, eso es importante, eso es importantísimo que esta noche de fiesta Vamos a seguir con el sabor Viene más en la música Viene más en la alegría, más en la fiesta en esta hermosa noche Muchas gracias a todas esas lindas familias que se encuentran ya conectados en esta fiesta Se viene algo del volumen número 10, bajo los terrenos del máster Darwin Palma, disfrutamos por Facebook Live Junior Mariana Están bailando bonito, y esto dice, toma sabor Con el mismísimo sabor ¡Es cómodo del swing! Me canté como una chica mucho más joven que yo Y de carita muy bonita y de cuerpo encantador Un hombre veterano jubilado y conviviente Y yo tengo 90 años, ella apenas tiene 20 Y la llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y me puse por mi carro La pizza y por mientras Me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Óyeme Y en eso mi pana Javier Ramírez allá en Rocafuerte Bajando del carro Unos señores de un segundo piso le gritaban Señor Señor La pizza La pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pinza, la pinza, ahí de vez en cuando Rosalita familia, en su casita levanten las manitos Arriba, 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 arriba Y esta es la grande de Manaví ¡Hey, chamele, chamele, chamele! Yo quiero una mariscada y la quiero en el salveador Allá me voy a buscar, porque allí se ve mejor En la playa de libertad, en la playa de Aztecuco Allá me voy a buscar, mariscada con tu jugo Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada ¡No! 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 Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada ¡No! 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 Denle la primera vueltecita del baile a su pareja, ¿ok? Así que, caballero, ahora se desquita. Coge de la manito su damita y denle la vueltecita. Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita. ¡Seguimos! Muy bien, ahí estamos, damos los temas espectaculares para ustedes. Vino uno de los éxitos maravillosos para que los voces nos disfruten, mi gente. Desde su casa vamos a disfrutar. Con la gente de Nueva York, para Fernando Verona, el primo mío, un abrazo espectacular. A mi hermano Andrés Pornigua, vamos a mirar. Viene más de la música, más del sabor, al destino de la grande Vanavie. Cuando nos diga el máster Darwin Palma, que se viene cerrando así. ¡Hey, hombre, Darwin! Yo que pensaba que en el amor todo era lindo, color de rosa, pero la chica, la más hermosa, me ha destrozado mi corazón. Por eso ahora quiero tomar, por mi cerveza quiero brindar, y para olvidar mi amor, de tu falsedad. ¡Rico! Ay, mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar, hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. ¡Siempre, tiempo! ¡Hey, hombre, Darwin! Yo que pensaba que en el amor todo era lindo, color de rosa, pero la chica, la más hermosa, me ha destrozado mi corazón. Por eso ahora quiero tomar, por mi cerveza quiero brindar, para olvidar mi amor, de tu falsedad. ¡Rico! Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar, hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar. Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar, hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar, hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. Mil cervezas quiero tomar, para así poderte olvidar, hay mil cervezas y nada más, y esta vida se terminará. Un abrazo, una parejita, la familia Romero, un abrazo espectacular. A todos esos amigos que también están disfrutando en su casita. Al otro lado de la pantalla, un abrazo espectacular. ¡Viene más de la rumba más del sabor! Un abrazo grande a todas esas lindas personitas que se encuentran online por acá, conectados. A toda esa linda gente desde Santa Elena, la provincia del Guayas, provincia del Oro, los ríos, distintos lugares aledaños, conectados para ver esta gran institución por acá. gana... de disfrutar y celebrar Bl sneak Van a Junior Medina... ok ok ok, los gramos de saludos. Saludos también para la gente de Atuntaki y Barra nuestro con sus familia Tarreza de Sud��� الضales y adicción delojara correspondiente. es por allá? Así que... ¡Se viene el buen muy bien! ¡Se viene el buen merengue para disfruten! VE RAN VE RAN Buenas noches